Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis alta en las venas Y el deseo gira en espiral Porque mi amor por ti es total Y es para siempre Después de ti la paré No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Después de ti la paré No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Sin ti Eres la enfermedad y el enfermero Ya habías convertido en tu perro faldero Sabes que sin ti ya yo no soy Sabes que a donde vayas voy naturalmente Después de ti la paré No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Después de ti la paré No me faltes nunca debajo Bajo el asfalto y más abajo estaría yo Sin ti No me faltes nunca debajo No me faltes nunca debajo No me faltes nunca debajo Gracias.